que tal que dice como andamos que dice la buena vida espero se la esten pasando de lo mejor hoy y siempre raza pues bueno gentes hemos llegado a Nueva York al Bronx Nueva York a la marqueta del Bronx Nueva York gentes ya venimos a traer ahorita los papeles a pie me dijeron ponte en la puerta pero no abre las puertas o sea ponte en el DAC en la rampa pero sin abrir las puertas aquí en First Man Pro aquí se va a hacer a 15 mismo raza vamos a acomodarnos perdón disculpen la confusión acomodarnos en este ángulo y vámonos de reves pues vamos a entregar la carga gente conveniente de Villajuares Navolatos Sinaloa ya nos cobramos bueno raza ahí nos metimos ya ahí vamos ahí vamos vamos a acomodarnos ahora si de frente y hacia atrás puedo cortar el video raza si tuviera que no grabara este pedacito bueno que ya estamos entruzas ya estamos entruzas vamos a ver que rollo ahí estamos derecho ya y de reversa mami que milagro que los idiotas no den quebrada que milagro pero anyway no pasa nada de reversa mami oye tú sabes como dicen los puertos ricos monten la puerta pero no abra tu puerta hasta que yo te diga vamos a tener que bajarnos porque hay una tarima al lado derecho allá no sé si la alcanzan a ver hasta una tarima la barra con las llantas así va a provocar que me ponche vamos a hacerlo así a un lado nada más porque como tiene clavos la voy a tronar y el perjudicado voy a hacer yo ahí quedó pues bueno roza aquí están llegando todos los troques ya para descargar empiezan de esta hora para adelante de las nueve algunos de las doce como todo el abasto ahí estamos ya en el ángulo para parquearnos todo bien bro como dicen los de San Luis Sonora bueno vamos a pegarlo para atrás vamos a meter las válvulas y cierro de derecha nos va vamos a enderezarnos un poquito y enderezamos la cabina ahí ahí van a ver el claro más que pega atrás y esto en que bonito 680 con la luz abajo o fierro raza ya llegamos gracias a dios ya estamos en el DAC después de 4 días y medio llegamos a destino falta entregar la carga nada más arre pues estamos pendientes de fumar al rato vamos espero que nos carguen pues bueno raza ya nos están bajando la carga ya bajaron dos paletas todo bien todo bien están bajando la berenjena la berenjena proveniente de grupo doble gr carretera la 20 en abuelato sinaloa viajuares en abuelato sinaloa gente yo una rosa ya la estamos entregando aquí en el Bronx Nueva York se acaba de ir otro camión ahorita que estaba aquí que le bajaron la carga una carga que viene de la agrícola a ver de qué tiene de ahí de no sé si tombeo viene de la agrícola aquí le acabo de ver tombeo no problema no problema agrícola tombeo el chaparral creo desconozco le acaban de bajar un camión ahorita y a nosotros pues ya nos están bajando la carga me sorprende ver que a diario llegan camiones provenientes de nogales los que vienen de Texas que también provienen de Culiacán el producto y todos se venden en una noche todo este producto que se puede ver aquí huele en una noche como la ven rosa pues bueno raza ya llegamos aquí al tomate el tomate viene proveniente de Obregón Sonora raza vamos a enfocar ahí está vení pensé que venía de Sinaloa este pero no es honorense el vato todo bien bro pues bueno rosa vamos a brincarnos acá el carro tomando casi me atropella ay perdón le pego y sin gas el teléfono esto es lo que que llega aquí a la marqueta y les puedo asegurar que en la mayor parte de los de los clientes o sea bueno para nosotros los clientes son los donde dejamos llega producto de México llega de todo el mundo estaba viendo que llegó mucho también zanahoria proveniente de Israel imagínense de donde viene pero bueno rosa hemos entregado la carga estamos hoy al lunes 10 de mayo día de las madres desgraciadamente cuando estuvimos en casa pero pues ahí nos tocará en una y por bueno rosa estamos entregando la carga con éxito todo bien y estamos pendientes ya saben ánimo fierro